Música Señores, gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. Varios colegios del Distrito Nacional continúan cerrados pese a tener el visto bueno del Ministerio de Educación para retornar a las aulas, aún en medio del creciente repunte en los contagios en esta demarcación. Rosalba Escalante tiene esta historia. A raíz del rebrote de casos de coronavirus, varios colegios del Distrito Nacional han decidido continuar impartiendo docencia bajo la modalidad virtual y a distancia. Entre estos figura el colegio Mis Huellas en el sector San Carlos, cuya directora indicó que la mayoría de los padres no estuvo de acuerdo en enviar a sus hijos. Yo soy la encargada de este centro. Todavía no hemos retomado la clase semipresencial debido a que la misma salud pública dice que no, por la cuestión de los altos avances que hay en el virus, en el COVID. Entonces nosotros como somos guardería, trabajamos el tiempo completo, solamente estamos laborando con los niños de cuido. Este, al igual que otros colegios, han decidido adoptar la modalidad de cuido de menores de edad para poder subsistir durante la pandemia. Nosotros con todo el protocolo que tiene que llevar con relación a la fumigación, desinfección, lavado de manos, con manita limpia, entonces estamos laborando bien con ellos. A distancia solamente entra el personal de trabajo. Los padres no tienen acceso a lo que es el centro. Pero no solo el Mis Huellas decidió no aventurarse a la presencialidad, sino otros como el Don Bosco, el experimental María Trinidad Sánchez, ambos en San Carlos, y el adventista metropolitano en el ensanche Quisqueya. Gracias, Rosalba. Y el evangelista y médico Miguel Núñez afirmó que no tiene lógica la presión de que las vacunas contra el COVID provienen del demonio e instó a todos los cristianos a acudir a vacunarse. Jennifer Peña nos amplía más. Muchos religiosos entienden que la vacuna contra el coronavirus no proviene de Dios, lo que es criticado por el pastor y médico infectólogo Miguel Núñez. Entonces, ante esa realidad, hermanos, yo quisiera estimularlos, animarlos a todos a que si usted no se ha vacunado, que se vacune. Yo no he visto nunca, nunca, es verdad que no tengo 90 años todavía, pero no he visto nunca, no he leído nunca, una población tan dada, tan inclinada a creer, a todo el mundo que publica algo en las redes sociales, sin fundamento, sin entrenamiento médico, sin entrenamiento de ningún tipo, y a creer un video o algo que sale, y a negar la evidencia médica de múltiples hombres de ciencias, médicos, infectólogos, inmunólogos, virólogos. El religioso y experto en medicina descartó que hay un complot global contra la humanidad. Entonces, nos compusimos todos los médicos, todos los hombres de ciencias, todos los investigadores, de todas las casas farmacéuticas y de casas no farmacéuticas, en todos los centros médicos del mundo, para complotar contra el mundo y hundirlo, y nosotros luego, nosotros mismos vamos y nos ponemos la vacuna con la que estamos tratando de hundir el mundo, por Dios. El pastor Miguel Núñez dijo que el 80% de las personas que han sido internadas a causa del COVID no se han vacunado. Gracias, Jennifer. Decenas de haitianos trataron de penetrar a la República Dominicana por la frontera con Dajabón para comprar en el mercado binacional, el cual fue cerrado debido al rebrote de COVID. Algunos haitianos protestaron por la decisión de las autoridades dominicanas. Si van a cerrar el mercado, tienen que avisar a todo el mundo aquí, se va a cerrar el mercado. Lo que tienen los masonistas allá adentro, lo que tienen los comisantes allá adentro, hay que sacar lo que hay allá adentro, ¿verdad? Para que se vean el mercado. Entonces los camiones entran, entonces los pobres no pueden entrar a comprar. El mercado binacional fue cerrado debido a la ola de COVID que existe tanto en República Dominicana como en Haití. Bueno, miren señores, aprovechar este momento para, si se quiere hacer una denuncia o una invitación al Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Salud a que preste atención a lo siguiente. Al menos cinco personas con las que yo he tenido contacto me han dicho lo siguiente, yo no me voy a vacunar. Y cuando yo dije, bueno, va a llegar un momento que me van a exigir una certificación de que tú te vacunaste, sí. Pero ya yo fui y me dieron mi certificación. Y yo, oh, ¿y cómo tú hiciste eso? Nada, yo fui, me llenaron mis datos y me entregaron mi cartoncito listo con todo. Yo nada más tenía que pasar al área de vacunación y en vez de pasar al área de vacunación me fui. Dos de ellos hicieron el mismo proceso para la segunda dosis y lo hicieron de esa misma manera. Entonces, ellos piensan que de esa manera han engañado al sistema. Eso, esas personas. Y quizá hay unas cuantas más que estén haciendo lo mismo. Lo cierto es que se estén engañando ellos mismos. Así es. Ellos mismos. Llegará un momento en que posiblemente ya sientan la necesidad de que hay que vacunarse, pero en el sistema estarán registrados con una vacuna, entonces solamente le pondrán la segunda en el sistema, pero que para ellos será la primera. ¿Y qué va a pasar entonces cuando vayan a buscar la que realmente le corresponde? ¿O qué va a pasar cuando realmente vengan y se infecten y se pongan graves y hasta mueran? Van a decir, ¡ay, y vacunado que estaba! Ahí surgen las falsas informaciones, erróneas informaciones de personas que realmente no se vacunaron e hicieron creer que estaban vacunados. Entonces, ¿qué sugerencia hago al Ministerio de Salud Pública? Miren, en las filas y en los centros de vacunación el cartoncito no lo entreguen hasta que se confirme que la persona recibió la inoculación o la vacuna. No lo entreguen, porque parece, si tan solo a mí, al menos cinco personas, me han hablado de eso y que lo han hecho de esa manera, imagínense, si se acaba un promedio, la cantidad debe ser importante de aquellos que no creen en la vacuna, de aquellos que dicen que no se van a vacunar por ninguna razón, pero que van a necesitar la certificación por un tema laboral, por un tema de ir a cualquier lugar que dentro de pocos días o semanas estarán exigiendo, los señores. Van a estar exigiendo certificación de que usted se vacunó. Entonces, para ellos cumplir con eso, tienen su cartoncito que dice que se vacunaron sin haberse vacunado y se convierten en posibles focos de contaminación y transmisión de este COVID-19. Y la única forma de pararlo es, señores, de pararlo es hacerlo de esta manera que no se le entregue el cartoncito hasta que se confirme que se puso su vacuna. Bueno, la forma que yo he visto cuando te van a inocular es que tú tienes que presentar la cédula, más esa tarjeta de vacunación, entregársela al médico que está ahí o la persona que está colaborando para colocar la inyección. Entonces, después que te colocan la inyección, ellos te entregan todo. Si eso está ocurriendo así, eso es una falta del montaje de la logística, porque no debe colocársele a ninguna persona en la fila, en su tarjeta, primera dosis, segunda dosis, no. Deje que sea el médico o la enfermera o la persona que está inoculando ahí en ese centro de vacunación que sea responsable de colocársela. Ahora bien, si eso ocurre, ese es un problema serio. Mira, ya yo he asistido. Eso es un problema muy serio. Oye, Trinidad, dos veces, he acudido dos veces por la vacuna que me he puesto, pero además de esas dos veces, en centros diferentes, he ido a varios centros en mi trabajo de periodista y he visto que lo han hecho como específicamente estoy explicando. Te llenan los datos y ahí mismo te ponen la primera vacuna, le entregan el cartoncito al paciente, vaya y pase. Así lo he visto, entonces, ahí parece que hay un problema. Entonces, lo correcto es que eso no se entregue o que sea la enfermera, que se le entregue a la enfermera que le va a poner la inyección, que se lo entregue después de vacunado. Porque están haciendo eso, señores. Están haciendo eso porque aquí hay gente que está, oye, ignorantemente cegada a ponerse la vacuna. Eso es falta de educación. Claro. Eso es falta de educación. Ahora, la sugerencia que tú haces es muy correcta. Cuando usted vaya allá, llena la parte que le toca, le corresponde llenar, le hace una serie de preguntas, si es la primera o la segunda dosis. En la primera, usted llena un formulario completo y llena la tarjeta. En la segunda, ya además te piden datos menos. Pero antes de eso, en la persona que está antes, en la mesa, la chica, lo que deben de hacer, bueno, para completar su proceso de vacunación, si usted va a la segunda dosis, que sea la enfermera o el médico o el personal que está allá, que sea la que le coloque entonces a usted, segunda dosis, Sinovac, y firme, porque firma. Entonces, eso debe vigilarse, porque eso crea un problema en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que se está engañando y no es posible, porque entonces eso abre otro abanico de contagio. Aquello que no se vacuna, la posibilidad de continuar contagiando a otros es bastante alta y eso es lo que no se quiere. Por eso se está llamando a este amplio, masivo llamado de vacunación al país. Oigan, es al país. Así es, así es. Vamos todos, señores. Es importante. Si queremos volver a la normalidad, tenemos que entrar por ese proceso. No hay otro. O queremos que esto pase en el 2024 o 2025, que ya se haga estacionaria el coronavirus, porque es un periodo más o menos así, que llegará 2024, o después de ahí para allá, digo yo, si no se para ahora. Así es. ¿Continuamos, Edwin? Sí, vamos con más informaciones, señores. El presidente de Propuestas Ciudadanas, Ricardo Fortuna, advirtió que se está haciendo un harakiri, los sectores que apuestan al fracaso del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Esta historia ha sido preparada por ustedes, por nuestro compañero Ernesto. Veamos. El sabotaje a la pista de aterrizaje del aeropuerto de las Américas, el accidente en el teleférico de Puerto Plata y varios llamados a huelga en el Cibao son vistos por el abogado Ricardo Fortuna como parte de un plan contra las autoridades. Si tú buscas la lógica, no resisten quizás ese análisis puntual de cómo te están protestando por cosas que todavía en medio de esta pandemia no tienen la prioridad. Cuando debiese de ser quizás la prioridad de esas comunidades es el tema de la salud, de buscar el tema de la salud. Entonces, además de eso, tuve declaraciones de algunos sectores de la vida política nacional que van encauzados en brindar cierta inestabilidad, cierta sensación de inestabilidad. El presidente de Propuesta Ciudadana dijo que el gobierno encabezado por Luis Abinader es de redención y está avanzando en medio de la calamidad del COVID-19. Entonces, esos sectores, la sociedad civil, el empresariado, políticos, pienso que no es una apuesta firme, pienso que es un flaco servicio que le está brindando a la ciudadanía y se está haciendo un jarakiri porque tú tratar de cosechar algo en tierra arrasada, obviamente que va a ser un fruto muy seco. El abogado Fortuna sostuvo que se debe apostar a la estabilidad política y social de República Dominicana. El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, Rafael Fiquito Vásquez, inició un movimiento para desplazar al ingeniero Miguel Vargas, maldonado de la presidencia del PRD. Veamos. Miguel Vargas se ha constituido en ley, batuta y constitución en el PRD desde el día de las sillas blancas que volaron por los aires. Por lo que muchos de sus dirigentes pasaron al Partido Revolucionario Moderno. Fiquito Vásquez, vicepresidente del PRD, quien estuvo este jueves, en hoy mismo, dijo que está dispuesto a asumir la presidencia del partido con todas sus consecuencias. Miguel Vargas, un segundito Luis, Miguel Vargas, debería, porque Miguel Vargas le ha dado mucho al PRD. Ahí voy, ¿no? Eso es lo que te voy a preguntar, que al quien yo te he escuchado hablando de Miguel Vargas y su aporte al rescate es a ti. No, no. O sea, ¿cómo todo eso se echa para abajo ahora? No, no, porque amor no quita conocimiento. ¿Cómo así? Amor no quita conocimiento. Eso es muy válido. Perfecto. O sea, uno quita conocimiento. El conocimiento es que tú eres el que decía todo lo que ha hecho Miguel Vargas. No, no, el conocimiento es la capacidad de rectificación. Ese es el conocimiento. Y no me arrepiento de lo que yo hice, porque cuando yo asumo una actitud es con todas sus consecuencias. Ahora, lo mucho, hasta Dios lo ve. Fiquito Vázquez dijo que Miguel Vargas tiene que hacer una rectificación y llamar a convención en el Partido Blanco. Aquí no se está pidiendo la cabeza de Miguel Vargas. Aquí no se está pidiendo la expulsión de Miguel Vargas. Aquí no se está diciendo que Miguel Vargas no sirve. Aquí lo que se está diciendo es que en esta coyuntura Miguel no es viable, es lo que se está diciendo. Y que el PRD está por encima de Miguel de Fiquito y de quien sea. Y que la historia del partido no se encaja, no se ubica en un solo hombre. Se encubre en una historia, en una historia de martirilogio, en una historia de muertos, de exiliados, de presos, que eso no tiene precio. Entonces, esta generación de nosotros no puede hacer lujo de permitir el sepulturero del PRD. Fiquito Vázquez negó que el ingeniero Miguel Vargas sea un cadáver político, pero aclaró que no está en su mejor momento. Bueno, señores, hemos finalizado en este día con este compendio informativo de noticias económicas y de temas sociales, por supuesto, que son de vital importancia para todos y todas. Como siempre, recordarles la necesidad de que ustedes acudan a vacunarse si no la ha hecho. No sean de los que quieren engañar al sistema y se la buscan para que le den su cartoncito como que se han vacunado y después no se ponen la vacuna. Se están engañando a sí mismos y todos los que no se han vacunado, vayan, asistan. Hay suficientes vacunas. República Dominicana, Trinidad, es uno de los países más privilegiados en ese sentido porque tiene vacuna para vacunar, para que la gente se vacune cuando quiera. Mientras que hay muchísimos otros países que no han recibido ni una sola. Ni una sola. Entonces, lo grande de eso, que aquí puede acudir cualquiera, ya no hay el protocolo como al inicio de determinada edad. Es decir, nosotros, el país contrató con China 10.7 millones de vacunas Sinovac. Ya han llegado cuatro y pico de 6.2 millones. Es decir, quedan varios millones, es decir, quedan como 4.0 millones de vacunas de esas Sinovac. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué quedarse? ¿Por qué quedarse en su casa? Sobre todo a nuestros jóvenes. Señores, vayan. Si ustedes quieren continuar el teteo de manera normal, como les gusta, como les agrada, viernes, sábado y domingo, tienen que vacunarse. Si no, el teteo va a estar suspendido por mucho tiempo. Bueno, señores, muchas gracias. Que tengan feliz resto de este fin de semana. ¡Suscríbete al canal!